¿Cómo andás? ¿Te perdiste nuestra última transmisión en vivo? No te lo puedo creer. Este domingo pasado, sí, a las 8 de la noche, estuvimos con la última edición de Vivo GH, que fue un especial. ¿Por qué especial? Porque estuvimos con un invitado, a diferencia de lo que hacemos siempre, fue Mariano J. Brasic desde Miami. Estuvimos respondiendo preguntas, hablando de un montón de cosas interesantes, de grabación, producción, equipo. No te lo podés perder. Si todavía no la viste, acá en la descripción de este video te estoy dejando el link para que te metas a nuestro canal de YouTube y mires todo lo que pasó en ese Vivo GH del domingo, que fue 6 de junio. Y no te olvides, obviamente, que el próximo domingo estamos de nuevo a las 20 horas con Vivo GH respondiendo todas tus preguntas en vivo. ¡Nos vemos!